Demasiado. Hemos caminado un montón de cuadras. A mí todavía me está doliendo el herido. Hay que proceder con cautela. No podemos ir de frente al objetivo. Nos pueden estar siguiendo, nos pueden secuestrar. ¿Sabes que el único que me ha secuestrado eres tú? No, es que no me da risa. Estoy hablando en serio. Muy aparte de hacerlo para proteger mi integridad y la tuya, debes de aceptar que mis métodos son divertidos. Le agregan adrenalina. Si yo no le pongo color a la vida, ya hubiese terminado loco. ¿Hubies terminado loco? Blas, ¿tú estás loco? Ten cuidado con cómo hablas, Lito. Respeto, guardan respetos. Blas, Blas. Perdón, perdón. Vamos, vamos. Ya estamos cerca, acá a la derecha. Aquí es la casa. Jóvenes, por favor, les pido que no lo altere. No, no se preocupe, señora. Solo estamos haciendo lo que don Vicente nos pidió. Quería ver a Lito. Señor, vienen a verlo. Pase. Don Vicente, ¿se acuerda de mí? Lito, el inmortal. Acosta el campeón. Tú sabes que yo soy tu fanático número uno. Sí, lo sé. Perdóname, Lito. Perdóname. ¿Por qué? Yo no quería hacerlo, pero me dijeron que era para bien. Tranquilo, tranquilo. Don Vicente, no se altere. Solo cuénteme. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo? Me obligaron a manipular la hoja de registro. Don Vicente. ¿Quién? Tranquilo, tranquilo. Ya está todo listo. Perfecto. Solo me preocupa una cosa. ¿Qué cosa? Nada complicado, pero estamos a dos semanas del evento y aún no me han dado el visto bueno para que Leslie modele. Ah, eso es algo de lo que tenemos que conversar. ¿Qué cosa? Eh, bueno, lamentablemente Leslie no va por desfilar. Lo siento. ¿Perdón? ¿Por qué? Porque Lara y yo estuvimos de acuerdo en que Leslie no va con el estilo de nuestros diseños, así es que decidimos que no desfile. Bueno, si Leslie no va con ustedes o con su estilo, entonces mis diseños tampoco. Ay, hazme el favor, ¿quieres? He creado cada diseño con Leslie en la cabeza, ¿sí? Cada trazo, cada corte está pensado en su cuerpo, en su anatomía. Bueno, se va a tener que quedar en tu cabecita porque Leslie no va a desfilar, punto final. Bien, si Leslie no desfila, mis diseños tampoco. Y no estoy bromeando. Tranquilo. Tranquilo, Vicente. No hay problema. Tómese su tiempo. No. No, campeón. Ya no hay tiempo. A mí me obligaron a manipular la hoja de registro. Pero yo nunca supe quién fue el hombre tenía recobierto la cara con pasamontañas. Mandó a su gente. El asesino mandó a su gente. Se estaba cubriendo las espaldas. ¿Qué más pasó? Me dieron dos opciones. Uno, que me van a dar dinero, pasaje, para ir con toda mi familia fuera del país y no regresar nunca. Y la otra, matará a toda mi familia. Perdóname, campeón. Yo no iba a permitir eso. No, no me siente. No me siente. Tranquilo. Tranquilo. No tengo nada que perdonar. Usted hizo lo que tenía que hacer. Que era proteger a su familia. Yo había hecho lo mismo. En ese mueble hay algo para ti. Sí. Mira lo que hay adentro. Blas. La hoja de registro de ingresos. El día que murió Pablo. Todo lo que entraron es ahora. Están todos Don Vicente, Eduardo Ferraz, Enzo Mesina, Aquiles Acosta, Cristina, Rosa Acosta, Samuel Acosta, mi mamá y mi hermano. ¿Qué hacían ahí? Eduardo, Enzo, Cristina, tu mamá, tu hermano, cualquiera de ellos es el asesino. No. Mi mamá no puede ser. No sé qué hacía ahí en la naviera, pero ella no puede ser. Si tú lo dices. ¿Quién es Adrián Jiménez? Nunca escucho ese nombre. Mira, Fabián, si no te sientes cómodo con nuestro estilo, yo no soy nadie para retenerte. Sí. No creo que Lara piense lo mismo. Ah, no, pero Lara está completamente de acuerdo con que Leslie no desfile. ¿Por qué no me lo dice a la cara? ¿Por qué me manda su secretaria? Yo no soy su secretaria. Mira, Fabián, tú no eres indispensable. Y la verdad es que Lara iba a decírtelo, pero se fue de viaje, así es que me pidió que yo lo hiciera. Bueno, hablaré con ella cuando regrese. No tengo nada más que hablar contigo. Como quieras. Eso sí, mis diseños quedan retenidos. No pueden usarlos en el evento. ¿Adrián? ¿Adrián el gnomo Jiménez? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Adrián Jiménez? Muchas gracias, don Vicente. Gracias. Gracias a ti por traerme la paz. Ahora ya estoy más tranquilo. Usted no hizo nada malo. Siempre recuerda eso. Yo también me quedé callado mucho tiempo por miedo. Así que lo entiendo perfectamente, don Vicente. Usted protegió a su familia. Hizo lo que tenía que hacer. gracias, don Vicente. Gracias, don Vicente. va a pasar en cualquier momento. Creo que los estuvo esperando para poder morir tranquilo. creo que te estabas confundiendo. Mi nombre es Fabián. qué atorrante, ¿verdad? ¿Cómo has cambiado? Ese Adrián debe ser igualito a ti, ¿no? Como dicen, todos tienen un doble en el mundo, ¿no? Sí, claro, un doble. Bueno, esta conversación se terminó, ¿sí? No pienso dar mi brazo a torcer. Si Leslie no modela, se acaba el acuerdo. Chao. Encima no pagó la cuenta. Al final, no me fui de viaje. ¿Te parece el hito si nos vemos en la canchita del barrio? ¿Qué pasó? Parece que Joaquín no viajó. me hice para vernos en la canchita del barrio. Siempre nos vemos del gimnasio, pero igual voy a ir, ¿no? ¿Vas a ir? Sí. Estaba con un poco de hambre, te iba a decir, para ir a comer. Por ahí en la esquina hay un buen restaurante. Ya. Anda. Está bien. Nos vemos. Nos vemos. Siempre nos vemos en laija. Desde que nos vemos en laija